Juan Pablo, amigos televidentes, en el hospital del sur del IES existe una reducción del 25% de pacientes COVID leves. Sin embargo, esta casa de salud está funcionando al 100%. 40 personas están en espera para una cama UCI. Los detalles en el siguiente video. Los pacientes COVID siguen llegando a este hospital y los familiares a las afueras a la espera de información. Por el estado que ya estuvo un poquito, le faltaba el oxígeno, le atendieron enseguida. Y en la noche nos informaron que estaba en este lugar y entonces vinimos a recibir información a ver cómo sigue. Diariamente, emergencias recibe 143 pacientes, en su mayoría casos moderados y críticos. Pero hay buenas noticias, los casos leves comenzaron a reducir. En este momento lo que estamos viendo es una disminución del 25% de aquellos pacientes leves. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que venían de una estancia corta comenzaron a cambiar. Según los galenos, la reducción es el resultado de las medidas adoptadas por las autoridades. Pero pese a ello, el Hospital Quito Sur del IES trabaja a toda su capacidad. Evidentemente, el hospital se encuentra al 100% de su capacidad hospitalaria. La lista de espera de unidad de cuidados intensivos que hoy sobrepasa los 40 pacientes. Los familiares a metros de las carpas esperan noticias de sus seres queridos y reconocen que la emergencia por la pandemia está lejos de terminar. Claro que sí parece que ha bajado un poco los contagios, pero no tenemos que bajar la guardia, como digo. No, esto todavía, para mi manera de pensar, está todavía de largo. O sea, no ha terminado. Al momento, en el Quito Sur, hay 500 camas instaladas con pacientes COVID y 200 se han habilitado para otras patologías. Y pese a que las cifras están bajando, de acuerdo a los familiares y pacientes que llegan hasta esta casa de salud, la emergencia no ha pasado. No hay cómo bajar la guardia. Hasta aquí el reporte. Retornamos de Estudios Centrales. Buenas tardes.